Nada más para cerrar tal vez este tema y pasar a otros, porque hay mucho en la agenda y en esta mesa de investigación contra líneas sin censura TV, decir que estos mismos ministros, los que buscaban definir un amparo, o que ya casi tenían definido a favor este amparo del tío de Luis Cárdenas Palomino, que podría significar un daño al patrimonio de los mexicanos y mexicanas de 10 mil millones de pesos. Estos son los mismos que se ofenden cuando el presidente dice que el poder judicial está podrido. Estos mismos son los que de alguna u otra manera le están haciendo el juego a esos opositores abiertamente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezados por Claudio X. González. Estos son los mismos que pusieron el grito en el cielo porque el presidente ha motivado y ha promovido esta idea de que sea el pueblo, la gente de a pie, los ciudadanos, los que voten para ver quién llega o no a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, Vicente, y también decir la importancia de que se ponga el foco en el pueblo de México como factor de decisión para los tres poderes, porque no hay que olvidarlo, los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, pues son elegidos por el pueblo de México. Solamente el que está fuera de esta discusión pública, pues es el poder judicial. Y en ese contexto también me gustaría traer a cuento en esta mesa de contralíneas sin censura, pues justo el contexto en el cual el presidente López Obrador, pues ya llamó podrido al poder judicial, específicamente a la Suprema Corte y fue después de la discusión de la Guardia Nacional que ya no dependiera de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que pasara bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En ese contexto fue que el presidente López Obrador dijo está podrido y hoy, justamente en esta misma conferencia matutina, pues tuvimos más elementos para entender aquella frase del presidente, porque hoy revela López Obrador que se reunió con cinco ministros y ministras para sensibilizarlos en torno al tema de la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional no estuviera bajo un mando civil que pudiera corromperse, como ocurrió en el pasado con este narcoestado que representó Genaro García Luna y que bajo su mando como secretario de Seguridad Pública tenía la Policía Federal. Entonces, teniendo en cuenta este análisis hecho por el presidente, pues dijo, en este caso sí voy a hablar con ellos para que esta decisión no trascienda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se supo después, pues que los ministros, ministras, en su mayoría votaron para que esto no sucediera, que el mando quedara en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y pues ahora el presidente lo que revela es que en estas reuniones individuales con cada uno de los cinco a los que consideraba, muy probablemente que pudieran fallar a favor de esta idea de mantener la Guardia Nacional desde un mando que tuviera mucho mayor control y más disciplina, como pudiera ser la Sedena, pues en realidad dos le dieron la espalda, ¿no? Y además dos que él mismo señaló esta mañana ya habían dado muestras de ser chuecos, ¿no? Y esos dos, pues el presidente no dice los nombres, pero pues sabemos quiénes son, Margarita Ríos Farhat y Juan Luis González Alcántara, dos ministros que el presidente López Obrador propuso para estos cargos. Entonces hay que ver que las traiciones de quienes están al frente de la Corte también vienen desde aquellos que fueron propuestos por la propia 4T, en este caso por el propio presidente López Obrador, y que en otras ocasiones el propio primer mandatario, pues ha asumido la responsabilidad de estas decisiones. Dice, sí, yo me equivoqué. Y pues sí se equivocó porque ya había muchas muestras de que, por ejemplo, en el caso de Margarita Ríos Farhat, pues no estaba comprometida con la 4T desde que era titular del Servicio de Administración Tributaria. Así es. Dime, dime. Yo quiero, Vicente, Nancy, hacer un último comentario. Ya sé que quieres entrar en otro tema, lo que pasa es que el Poder Judicial me apasiona, Vicente. Pero déjame comento esto. Yo creo que sí se ha avanzado en cuanto al Poder Judicial y tiene que ver con la imagen del Poder Judicial. Gracias a la exhibición que hace el presidente de la República en su conferencia matutina de jueces, magistrados y ministros que ahora se están denunciando a todos los que comenten actos irregulares con independencia y a veces, aunque no les pase nada, pero sí se mencionan los nombres de todos estos servidores públicos del Poder Judicial y como lo que pasó apenas en la Corte, cómo modificaron un criterio para no otorgar el amparo a un evasor fiscal, este tío de Luis Cárdenas Palomino. Entonces, aquí se está presentando el juicio social, Vicente. La imagen del Poder Judicial de todos, de jueces, magistrados y ministros, está por los suelos. Hay una crítica social ya muy fuerte y esto se da como una presión a todos estos servidores públicos del Poder Judicial. De tal manera que los ministros ya no están tranquilos, ya no siguen con esta impunidad con la que han actuado durante décadas, haciendo lo que les place sin ser señalados, no solamente por el presidente de la República, sino por la población en general. A donde quiera que vayan hoy en día, habrá una crítica de la sociedad hacia ellos. Y créanme que el juicio social a veces es más fuerte que el juicio jurídico o el propio juicio de la historia. Que la sociedad los rechace o los identifique como un órgano de enorme corrupción es ya un logro lo que se ha hecho en este gobierno, Vicente.